mis muy queridos amigos de palabras de mujer con voz de mando a ustedes mis apreciados radio escuchas les traigo hoy una historia que se remonta a una canción de mi niñez cuando mi padre se ponía nostálgico y empezaba a refrescarse así lo decía él se trata de una de las piezas más emblemáticas de la música popular colombiana ecuatoriana y peruana escuchemos esta canción amigos míos sobra decirlo es interpretación de julio jaramillo julio alfredo jaramillo laurido que nació en guayaquil el primero de octubre de 1935 y nos acompañó en este camino hasta el 9 de febrero de 1978 hay algunos que lo elevan a la categoría del frank sinatra ecuatoriano si lo cierto es que se conoció como el ruiseñor de américa aunque está acreditado como compositor realmente julio jaramillo obtuvo fama y gloria como intérprete esta canción en especial ódíame que él interpretará en tiempo de vals peruano fue grabada por julio en 1965 fue uno de sus primeros éxitos vale decirlo se acredita en la grabación que hiciera julio jaramillo a rafael otero lópez como compositor rafael otero lópez había nacido en piura en perú el 31 de diciembre de 1921 y falleció en noviembre de 1997 ahora bien queridos amigos aquí se enlaza esta con otra historia alguna mañana en que tenía tiempo libre por allá en mis años de estudiante universitario me fui a la biblioteca en busca de inspiración para para subsanar algún impase con con mi novia y pues la poesía siempre fue mi mi vertiente y tomé al azar de la sección abierta de la biblioteca un libro que había sido impreso en en méxico y también al azar lo abrí y en ese libro me encontré con estos versos odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia más vale el odio que la indiferencia el rencor hiere menos que el olvido yo quedaré si me odias convencido de que otra vez fue mía tu existencia del amor brota el odio en la conciencia nadie aborrece sin haber querido en pago de esta hazaña desmedida te daré el alma y esta misma vida que tu desdén a pausas arrebata te daré todo lo que tú apetezcas que más quieres de mí ya ves ingrata te ofrezco el alma para que me aborrezcas bueno amigos esto esto es un poema un soneto de federico barreto el último ruego el último ruego fue publicado en 1903 federico barreto bustios había nacido en tacna perú el 8 de febrero de 1868 y falleció en marsella en francia el 30 de octubre de 1929 este poeta peruano fue acreditado como el cantor del cautiverio o el poeta del cautiverio este apelativo bien vale una pequeña nota aclaratoria que nos distancia un poquito del tema al que retomaremos resulta que por la fecha en que nació federico barreto bustios entre chile y una coalición de perú y bolivia se desarrollaba lo que se denominó la guerra del pacífico o la guerra del salitre esta guerra se llevó a cabo entre 1879 y 1884 esto es una historia que da para para otros asuntos sí como les decía una coalición entre bolivia y perú que enfrentó a chile por lo todo la región de las salinas que hay al occidente de bolivia sur de perú y norte de chile resumiré el asunto diciendo que que chile resultó vencedor ahora bien federico barreto por esos años él vivió toda su niñez y su adolescencia bien entrada su adolescencia en medio de esa guerra porque justamente se desarrolló en la zona donde él vivía en tacna y él se dedicó a componer poemas de carácter patriótico resulta que fue tal el fervor que despertó con sus poemas que se hizo merecedor para la historia del apelativo con el que abrimos esta esta pequeña pausa se lo conoce como el cantor del cautiverio o el poeta del cautiverio tal como les dije antes de contarles el poema el último ruego ya corresponde a la segunda parte de la poesía de este poeta de federico barreto porque ya 1903 había terminado la guerra del pacífico resulta que este es este tema musical que se inspiró en estos versos de federico barreto se grabó por primera vez con el nombre igual al poema original de el odio entre 1912 o 1913 perdón el nombre del poema es el último ruego y se grabó con el nombre del odio si por estos años se grabó la canción el odio como una ecuatorian song y la interpretó alguien llamado sebastián rosado escuchemos un poco odiame por piedad yo te lo pido odiame sin herida mi clemencia odio quiero mal que indiferencia el rincón viene mejor que el olvido esta pieza se registró para el sello precioso que pertenecía a la favorite records una casa alemana que tenía un concesionario por esa época en guayaquil estamos hablando de tecnología de punta para ese entonces se utilizó un equipo móvil en la ciudad de guayaquil y una vez que se tenía la pieza maestra se imprimió en alemania donde se donde estaba la casa matriz de esta casa discográfica resulta que al año siguiente en 1913 este sí con certeza se hace otra grabación en este caso ya la hace la casa víctor la que posteriormente conoceríamos como la rca víctor que tenía su lema en inglés que era his master voice y que en español la conocimos como la voz del amo esta grabación de 1913 a cargo de la casa víctor la hicieron rodolfo martínez y alfonso dugart escuchemos o pues bien amigos volviendo al inicio de esta nota les decía que el vals peruano odiame interpretado por julio jaramillo y prensado en 1965 acredita como compositor a rafael otero lópez pero rafael otero solo nació hasta 1921 mientras que entre 1912 y 1913 se efectuaron grabaciones respectivamente en guayaquil ecuador y en lima perú a cargo de las casas a favor y record y rca por lo tanto la autoría de esa letra que ya les he demostrado que ni siquiera la letra por sí misma es de rafael otero lópez sino que pertenece a los versos del último ruego de federico barreto pero esta autoría llevémosla al plano de la adaptación ni siquiera puede ser de rafael otero lópez porque cuando él nació en 1921 ya habían al menos dos grabaciones del mismo tema amigos las cosas en que uno se pone a pensar cuando ese estudiante universitario está enamorado y le queda mucho tiempo libre tal como les había prometido en mi anterior intervención para hoy también tendremos una una participación de esta gran poeta del pacífico de sobeida delgado mina quien nos dará de su propia voz un saludo y unos versos de su maravillosa poesía amigos siempre es un gusto saber que todo llegará hasta ustedes los quiero mucho muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo del lugar donde se encuentren un saludo muy especial a todos los radio escucha gracias orlando grijalves por haberme creado este espacio en la emisora en tu programa palabras de mujer con voz de mando la emisora estoy muy complacida y muy contenta de estar aquí y poder dar a conocer a viva voz mis poemas poemas eróticos que erizan la piel mi nombre es sobeida delgado mina soy poeta y escritora vivo en la ciudad de buena aventura y para despedirme los quiero deleitar con esta estrofa que hace parte de uno de mis poemas tómame ahora sin hacer preguntas ni ideas raras antes que la noche se bese con el alba y no pueda demostrarte cuanto te amo quita cada carga de mi cuerpo y mojame con el sudor de tus deseos entrelaza tu verbo con el mío y no pares de besarme hasta que gima muchas gracias muchas gracias